Con el objetivo de rescatar las raíces y la lengua más en el Soconusco, el Consejo Indígena Mayamán y la Universidad Interamericana para el Desarrollo con sede en Tapachula realizarán un taller que tendrá una duración de 10 meses. La directora de la mencionada universidad, Gabriela Obregón Mayorga, señaló que en dicho taller se enseñará a escribir, a leer, cantar y traducir la lengua que se encuentra en vías de extinción, por ello la iniciativa de emprender este tipo de cursos en coordinación con el promotor cultural Diego Toch. Así es, la UNIR interesada en rescatar nuestras raíces y nuestra lengua originaria de la zona del Soconusco se unió con el Consejo Regional Indígena, con el maestro Diego Toch, para hacer un taller que va a tener una duración de 10 meses en el cual se va a enseñar la lengua maya a escribir, leer y cantar, cantar y traducir la lengua a través de diferentes materiales que ya se tienen, se va a enseñar lo que es el abecedario, las canciones populares en mam, lo que es la familia, la comunidad, la escuela, los pronombres personales, los animales, se va a ver también un poquito lo que son glifos y códices mayas, la cosmogonía y espiritualidad maya y la ceremonia del Bactú. Todo esto va a ser en un taller de 10 meses, que iniciaríamos a finales del mes de julio y serían los días viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche, aquí en las instalaciones de Lauritza de Tapachula. Previo a este taller, este sábado a las 10 de la mañana tendrán una reunión en la universidad con los integrantes del Consejo Indígena Mayamán, para darles a conocer una introducción sobre los antecedentes e historia de la lengua. Así es, la idea es que la gente empiece a conocer un poquito y darles una introducción de lo que es la lengua. Entonces, estamos citando abierto esa entrada libre para público en general, este día sábado 16 de julio, a las 10 y media de la mañana, será una plática de introducción a la lengua mayamán del Soconusco, impartido por este personal del Consejo Regional Indígena, y vamos a tener también la participación de la marimba del Consejo Regional Indígena y el tambor y la chirimoya del Consejo también. Obregón Mayorga aseguró que entre la temática que se enseñará, son el abecedario, canciones populares, pronombres personales, glifos, códices, cosmogonía y espiritualidad maya, además de los animales, canciones populares, la escuela, la familia y comunidades, entre otros temas. Todo esto va a ser a finales del mes de julio, los días viernes de 4 a 7 de la noche, en las instalaciones de la UNIT, en la Novena Norte 105, entre 21 y 23 Oriente.